Otro femicidio se ha registrado en las últimas horas en el país. Sin duda alguna, distintos organismos se pronuncian a diario para poder esclarecer y dar con el paradero de todos los femicidios que se registran en el país. Ella era Ada García, de 44 años de edad, emprendedora, quien fue asesinada en el sector de El Chimbo, en el municipio de Santa Lucía, Francisco Morazán. La mujer fue encontrada muerta con signos de estrangulamiento dentro de su vivienda. Lo que trascendió es que el esposo de García, de nombre Johnny Lagos, sería el responsable de su muerte. No obstante, las autoridades aún no confirman este extremo. La casa de García fue acordonada por elementos de la Policía Nacional, quienes hicieron el respectivo levantamiento del cuerpo. La noticia del asesinato o femicidio de Ada García nos ha impactado y sorprendido. Ella fue una de nuestras emprendedoras, una hondureña cinco estrellas. Nuestros colegas periodistas en dos ocasiones viajaron hasta Santa Lucía para dar a conocer la historia de Ada García. Esta emprendedora, ellos nos narraban, llevaba 20 años trabajando con su familia, emprendiendo en negocios navideños. Hasta ahora se estima que su esposo pudo haberle quitado la vida. Un hecho que, por supuesto, lamentamos. Y nos solidarizamos, por supuesto, con su familia, con sus amigos, con sus seres más cercanos. Pero también exigimos justicia a los organismos de seguridad, a los movimientos de mujeres. Y nosotros, como medios de comunicación, nos pronunciamos al respecto. Nos ha impactado esta información, se los decíamos. Fue parte de nuestro equipo. Fue una hondureña cinco estrellas.